Hace pocos días tuvimos que lamentar la pérdida del maestro Manuel de Sánchez, quien tomó centro temporal para que los matamalleles, los amados, los ecuatorianos, dejamos esta libre estructura para poder utilizar el arte de la cultura en el Ecuador, en la provincia que me hizo mucho y que mejor pensar en el crecimiento para el licenciado muestra que es que sus cubidos, que sus alumnos puedan dar a conocer el trabajo que ella hizo, la semilla que dejó en cada uno de esos pintores que no solamente son reconocidos a nivel de la provincia, del país, sino a nivel internacional. Quiero agradecer también la presencia de Miguel de Sánchez, un joven catalán que ha dado a conocer la plenitud del mundo en el mundo. Y que queríamos también compartir con todos los compañeros, como Anita Añas, Víctor Olimizaray, Jógo Ficárez, Marcos Chicova, que están en la lucha y en el santo espinosa, ese talento, esa cultura que tenemos en nuestro catalogo catalán. Verdaderas obras de la ciudad, en esta noche, se están insumiendo y dando también crearse al cartón catalán. Hacer la propia invitación a cada uno de ustedes, a cada uno de las personas que estaban presentes en esta noche, para darles a conocer, producciones, inviten a familiares, inviten a las diferentes sectores, a que conozcan y visiten esas muestras del arte que existe en nuestro catalogo. Felicitar a cada uno de los expositores, a cada uno de los pintores, por vivir en este cartón, por ser catamallenses y por adorar a conocer al mundo del talento que existe en nuestro querido cartón catalán. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas.